Tres días chicos, tres días nos quedan para la temporada número 8 Y hoy chicos tenemos el segundo t-shirt de Fortnite, de esta temporada número 8 En la que nos referencian a las serpientes Estas serpientes son básicamente lo que se encontraba dentro de los huevos de dragón Porque es que, lógicamente, Donald, pues nuestro compañero, ha referenciado también a los huevos Poniendo un tuit destacado a este Es decir, que aparte de los piratas, en la temporada número 8 no van a venir dragones Sino que van a venir serpientes o basiliscos Como comentábamos también anteriormente Y también nuestro compañero Donald ha cambiado su ubicación a Alameda Aullante Justamente la localización en la que todos sabemos que va a ocurrir todo lo que va a pasar del tornado de fuego Que el prisionero va a ocasionar el tornado de fuego y va a quemar Alameda Aullante Entonces, vamos a hablar ahora de la fase número 5 del prisionero porque es que tengo muchísimas ganas Antes de continuar con el vídeo, recordaros chicos que estamos haciendo un sorteo de 2000 pavos Y que si queréis participar, lo único que tendríais que hacer sería estar suscrito al canal O suscribiros si todavía no lo estáis El segundo requisito, ir abajo del vídeo y dar me gusta Y el tercer requisito, comentarme fase 5 prisionero Básicamente hasta ahora hemos tenido 4 fases del prisionero A medida que íbamos avanzando fase tras fase, pues veíamos que el prisionero se iba quitando diferentes candados que tenía por partes de su cuerpo Y entonces en la fase número 4 le quedarían dos candados bastante importantes El primero, el del cuello y el segundo, el de su cintura Básicamente cuando ocurra el evento del tornado de fuego, que es que le tiene que quedar nada Si no es a finales de esta temporada número 7, es a principios de la temporada 8 Y es que quedan 3 días para la temporada 8 Tiene que pasar esto ya, pues se han encontrado 4 marcas de los piratas Que para que entendáis esto, os tengo que recordar el teaser anterior Justamente este sería el teaser número 1 que tuvimos de la temporada número 8 En la que con un gancho de los piratas, pues referenciaba a que los piratas iban a venir a Fortnite Y justamente en el mensaje ponía Todas las X llevan a los tesoros o algo así, el mensaje ponía Entonces a raíz de esto se encontraron 4 marcas diferentes en diferentes ubicaciones de los piratas Y justamente en extremos del mapa Entonces es posible que cuando ocurra este evento del tornado de fuego Ocasionado por el prisionero y vengan los piratas Podamos conseguir una fase número 5 Esto no está confirmado, pero es que esos candados chicos ¿Qué pasa con los candados del prisionero? Que no se puede quedar así Ya sabéis chicos que podéis utilizar mi código de apoya a creador en la tienda de objetos Abajo a la derecha, que es este codiquito que os está apareciendo por pantalla BISICSYT Y yo sinceramente chicos, a todos los que me apoyáis, os lo agradezco muchísimo Así que nada chicos, este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!